Diputadas y diputados, solemos decir que las niñas, los niños y los adolescentes representan el futuro de nuestro país y así es efectivamente, pero el desarrollo y el éxito de estas generaciones depende en gran medida de la atención que demos a su salud, al cuidado de su salud. La Constitución reconoce el derecho a la salud como un derecho humano y como tal es obligación del Estado proveerlo y garantizar su protección, eso lo hemos dicho ya en varias ocasiones en esta tribuna y este ejercicio no puede por ningún motivo restringirse ni suspenderse. Hemos escuchado también de la urgente necesidad de la universalización de los servicios médicos, de los servicios de salud, pero no se han logrado avances significativos en el tema y las primeras víctimas de nuestro sistema fragmentado de salud son los niños, las niñas y los adolescentes que dependen enteramente del sistema de salud al que pertenecen para contar o no con el tratamiento adecuado y de calidad para su padecimiento. Nuestros niños y adolescentes presentan necesidades cada vez más complejas en su salud, cada vez más niños sufren de enfermedades crónicas, de diabetes, de sobrepeso, de obesidad y cada vez hay más niños con cáncer, con asma, entre muchas otras enfermedades. Miren ustedes, hoy acabamos de tener una reunión con el licenciado Chamor de Seguro Popular y reconocíamos que el Seguro Popular provee algunos tratamientos médicos que no proveen otras instituciones de salud. En la actualidad, por ejemplo, miles de niños con enfermedades crónico-degenerativas reciben su atención médica por parte del Seguro Popular, pero si su padre tiene la fortuna o su madre de conseguir un empleo, forme la formalidad y pasa al Seguro Social, en ocasiones ese tratamiento excelente que recibían el Seguro Popular no se proporciona en el IMSS o en el Issste y entonces el niño pierde el acceso al mejor tratamiento. Esas instituciones en ocasiones no incluyen en sus cuadros básicos los medicamentos y esto representa una violación a los derechos humanos de los niños y también se presenta en sentido inverso. Un ejemplo de esta situación se da con la fibrosis quística, que es un padecimiento hereditario, congénito y crónico, que afecta a más de 3 mil niños en el país. Es un padecimiento muy costoso y la mayor parte de los niños no tienen acceso a un tratamiento especializado. Si el niño está afiliado al Seguro Popular es atendido con el mejor tratamiento, pero si el padre consigue un trabajo formal y se cambia a otro esquema, el tratamiento lo pierde. Hoy entonces lo que vengo es a invitarlos a trabajar en lo más importante, para al menos lograr que la fragmentación de nuestro sistema de salud no afecte el presente y el futuro de nuestros niños. Es por ello que propongo la adición del artículo 2 bis de la Ley General de Salud para que la Secretaría de Salud celebre los convenios que sean necesarios que garantizan a los menores de edad la igualdad de acceso, atención y tratamiento de la más alta calidad, independientemente del esquema de salud al que pertenezca. Es decir, que el tratamiento adecuado acompañe al niño, no importa el sistema de salud al que esté adscrito. Y no quiero perder este último minuto para invitarlos a todos, compañeros y compañeras, a que en la próxima aprobación del presupuesto pensemos que la salud es de prioridad nacional y votemos por un presupuesto suficiente, tanto por nuestros niños como por todos los mexicanos. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.